Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me presento, soy Ana Pereira, Secretaria de Investigación de UNIPE. Es un gusto tenerlos aquí, saludarlos a todos en este evento de apertura de la diplomatura en investigación educativa que estamos realizando en forma conjunta con la provincia de Santa Fe, después de un trabajo colaborativo intenso con mi colega que está aquí presente, Patricia Moscato. La diplomatura en investigación educativa es una formación especialmente que se inscribe en el espíritu asociativo de la UNIPE con los institutos y las instituciones formadoras de nivel superior orientada a promover la investigación en los institutos y con ello la enseñanza en base a la indagación. Así que es un gusto tener aquí a equipos técnicos jurisdiccionales, a quienes les damos la bienvenida a los inscriptos y por supuesto contamos aquí con la presencia y la participación del rector de la UNIPE, Adrián Caneloto, de autoridades jurisdiccionales. Va a participar en algún momento, estaba en una reunión con Adriana Cantero, Patricia Moscato, subsecretaria de educación superior de la provincia de Santa Fe y Rosario Cristiani, subsecretaria de gestión territorial y el evento va a consistir en una conferencia y un intercambio que vamos a tener con el profesor Mario Porto, quien ha sido varias veces director general de escuelas, por lo menos en dos periodos, es un profesor de historia argentina, legislador y recientemente secretario del Consejo Federal de Educación, así que va a ser un gusto escucharlo. Lo que les vamos a pedir es que en el momento en que él inicie la conferencia vayamos haciendo y agendando las preguntas vía chat. Así que con estas palabras y reconociendo que para nosotros es una alegría enorme el inicio de esta diplo con la provincia, le doy entonces en primer lugar la palabra al rector de la UNIPE, a Adrián Caneloto, para que nos salude y nos diga sus apreciaciones. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Lo primero es agradecerle a ustedes que están aquí, que están compartiendo este rato con nosotros y este comienzo de la diplomatura. A Rosario Cristiani, a Patricia Moscato, también a Ana Pereira, porque el esfuerzo de ellas es lo que hizo posible esto. A la ministra Adriana Cantero, que nos permite y nos abre las puertas para llegar a los equipos técnicos, para llegar a los docentes, a los profesores de institutos. Y a Mario Porto, que es además de un reconocido colega, un amigo, porque tuvo la disposición de darnos el gusto de que sea él quien abra esta diplomatura. Solamente decir que es en la línea de lo que decía Ana, que esto sea un puntapié para dos cosas. Primero, para armar un vínculo entre universidades e institutos, en este caso entre la Universidad Pedagógica Nacional, los institutos de formación, la jurisdicción y sus equipos técnicos para fortalecer la función de investigación. Y que esa función de investigación efectivamente nos permita avanzar hacia los otros modos de pensar, la práctica docente, de intervenir, las políticas educativas. Y que nos permita revalorizar una idea que estuvo muy devaluada en tiempos recientes respecto de lo que rápidamente se dice como innovación educativa. Y no hay innovación educativa si no hay conocimiento, si no hay transmisión de conocimiento, si no hay formación y si no hay investigación. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere recursos. Y esa innovación o ese modo de poner en valor las experiencias, las indagaciones, tiene que ver fundamentalmente con ser conscientes también de una tradición que ha ido construyéndose de manera pedagógica, pero no lo podríamos poner en distintos terrenos de las políticas públicas argentinas. Tiene que ver con modos en que nuestras sociedades nacionales, nuestras sociedades en las provincias, pudieron resolver o fueron resolviendo a lo largo de la historia los grandes dilemas y problemas con los que se enfrentaron en la educación. Tiene una larga tradición en la Argentina, en América Latina, de pensamiento educativo y pedagógico muy rico, que tiene que ver con esta posibilidad de pensar contextualizadamente desde nuestros problemas los modos en que fuimos capaces de resolverlo y desde allí plantear las soluciones para lo que viene, para lo que enfrentamos, que en parte hoy tiene un gran nivel de novedad a partir de lo que la pandemia hizo y deja como piso. Entonces, animarlos a esto, a que reconozcamos nuestros propios modos de pensar y de resolver nuestros problemas, que eso ha ido construyendo una tradición, que esa tradición es valiosa, que esa tradición hay que renovarla y que la investigación es del camino para la innovación y para pensar alternativas y no sucumbir a la tendencia de que la única salida es comprar llave en mano experiencias que se hicieron en otro lado y que acá nos tenemos que resignar solo a copiarlas. Creo que todo lo contrario, hay que poder revalorizar esto como un activo que, como dije, forma parte no solo del presente, sino de la tradición, del conjunto, de la historia, del pensamiento pedagógico, educativo argentino y latinoamericano, lo cual viene a propósito a cuenta también de que estamos en tiempos de celebración aún de los 100 años de Freire, lo cual invita no a dejar ese pensamiento en el pasado, sino también traerlo al presente y resignificarlo, de algún modo interrogarlo, llevarlo a esta cotidianidad. Así que creo que es propicio, dije antes, por dos cosas. Una, por el vínculo que podemos establecer entre universidades e institutos. Creo que ese vínculo hay que fomentarlo, que tiene que ser un vínculo de igualdad, de trabajo entre colegas. Y lo otro es esto, que ese vínculo puede empezar, y yo creo que es un buen comienzo, por la investigación, por aunarnos en torno a problemas comunes de la práctica, del trabajo en la escuela, del trabajo con los estudiantes, de la tarea de enseñar y de aprender, sobre lo cual todavía hay mucho por construir. Hay muchísimo construido, pero enfrentamos situaciones nuevas a las que tenemos que poder darle una respuesta. y una de las cosas que uno espera que obtengamos luego de la experiencia de la enseñanza en pandemia es qué herramientas nos van a dar las investigaciones para entender y comprender cuáles son los nuevos modos que tenemos para vincularnos con la transmisión de los conocimientos escolares. Así que, bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la ministra, a la provincia de Santa Fe, a Patricia, a Rosario, a Mario y a la gente de UNIPE que está haciendo posible esto, y a ustedes, que se toman el tiempo y además el interés de estar formándose aquí con nosotros. Gracias. Adrián, creo que Adriana ya está presente. ¿Es así, Adriana? ¿Es así, Adriana? No la veo yo, ¿eh? No. Acá mirá entre los pagaditos. No, no es sencillo, pero... Ya ingresó a la sala, pero tiene la cámara apagada. Ya tiene la posibilidad de desmutearse ella. Cuando lo necesite, lo puede hacer. Ok. Bien. Continuemos y en todo caso... Claro. Luego la hacemos entrar, sí. Patricia, si vos nos querés decir algo. Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes a Adriana, Ana, Mario. Buenas tardes a Rosario. Sí, Adriana me está escuchando y ya pudo conectarse. Buenas tardes también a todos los cursantes. Acá mi colega del director provincial de investigación que está acompañando en la reunión, Francisco Cornali. Bueno, tal como dijo Ana, desde nuestra parte también en la provincia de Santa Fe, estamos muy felices de poder dar inicio a este proceso de cooperación mutua, que tal, como decía Adrián, es muy promisorio entre los institutos superiores y la universidad pedagógica, y dar inicio hoy a esta diplomatura superior en investigación, ¿no? Y digo que estamos muy felices porque esta diplomatura consideramos que viene a abonar y a contribuir algo que es muy valioso para nosotros, que es la consolidación de la función de investigación, ¿no es cierto?, en los institutos superiores santafesinos, ¿no? Y los que transitamos desde hace tiempo, los institutos superiores, sabemos que la función de investigación ha estado en agenda desde hace más o menos tres décadas atrás, ¿no? Desde la Ley Federal de Educación y con las resoluciones de lo que era el entonces Consejo Federal de Cultura y Educación, se proponía investigar en los institutos superiores y esta investigación, a principios de la década del 90 y en el apogeo de la década del 90, tenía un cariz, un matiz, fundamentalmente como requisito para acreditar, o sea, estaba vinculado a lo que era la acreditación de los institutos, ¿no? Y la función de investigación estaba vinculada a una función individual y solitaria de los institutos. Eso hace que este recuerdo del comienzo validado normativamente de la función de investigación en los institutos superiores sea recordada quizás por muchos de mis colegas y compañeros de los institutos que hoy veo en la sala, con cierta zozobra, ¿no? Pero después, esta cuestión, esta vinculación que tenía la investigación con la acreditación, con poder pertenecer a una red federal de institutos, fue cambiando. Con la Ley de Educación Nacional, con la creación del Info, se pusieron en marcha, bueno, primero una idea de la investigación como una de las funciones del nivel y no ya como un requisito de los institutos para acreditar, esto es bien diferente, ¿no? Funciones del nivel, digo, junto con la formación inicial y continua y el apoyo pedagógico a escuelas, y sobre todo como una función que potencia, ¿no es cierto?, la dinámica del nivel vinculada a la innovación, a la innovación pedagógica, a la construcción de conocimientos situados, ¿no? Tal como lo plantea el artículo 73, también de la Ley de Educación Nacional, se plantean ahora entonces acciones de cooperación académica, como las que, bueno, estamos inaugurando, entre las universidades, el nivel superior y otras instituciones de la investigación educativa, ¿no? Entonces decíamos que el vínculo entre universidad, UNIPE en este caso, que tiene una experticia profunda en lo que es la producción del conocimiento pedagógico, ¿no? Desde encuadres legitimados epistemológicamente, y la vinculación con el nivel superior, que sabemos la potencia del colectivo de los docentes de nivel superior en función de los saberes propios de la práctica, augura, ¿no es cierto?, muchas potencialidades y ofrece, digamos, seguramente va a ofrecer buenos frutos al mediano y corto plazo, ¿no? El nivel superior santafesino tiene saberes propios, también muy diversos y heterogéneos, en función de la vasta heterogeneidad territorial de la provincia, ¿no? Bueno, decíamos que estábamos felices porque esta diplomatura viene a consolidar la función de investigación en los institutos superiores, pero también quiero y queremos destacar que esta diplomatura tiene que ver con una profunda convicción que tenemos, que está vinculada a la democratización del conocimiento. Si bien en Santa Fe hay una vasta tradición en investigación, sobre todo en algunos institutos superiores que tienen producciones, publicaciones, no es así en la mayoría de sus institutos. En, digamos, alrededor del 30% de los institutos superiores, entre el 30 y el 35% de los institutos superiores, pueden acceder a lo que se llaman los requisitos de las convocatorias en investigaciones de distintas líneas federales. Y digo que no pueden acceder porque estos requisitos muchas veces están vinculados a la formación de sus directores, de quienes se proponen para directores, la formación de posgrados en los docentes de los institutos, posgrados como maestrías y doctorados, y también la formación en específica de investigación. Esta diplomatura viene a dar una respuesta concreta a esta problemática, ¿no es cierto? Y por eso, bueno, creemos que es muy necesaria, y lo relacionamos con esta profunda convicción que tenemos que los docentes son intelectuales transformativos de sus prácticas, y que de esta forma se va a abonar a construir conocimiento situado, que potencie en realidad la educación santafesina a lo largo y a lo ancho de todo su territorio, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias y como les decía, muy muy feliz por este inicio. Ahí me dice Adriana, me decía Adriana que tenía problemas de conectividad, que se conectó, no sé si aún sigue conectada, porque me salió un mensaje mientras estaba conversando con ustedes, no puedo ver si está, pero me decía que tenía problemas de conectividad. Yo la vi conectada en un momento, bueno, ahora me parece que no. Sí, sí, pero no, ese problema le habrá desconectado, porque estaba como con anfitrión y todo, pero ahora en este momento no, no está. Bueno, si les parece entonces, le damos la palabra a Mario, reponemos la idea de usar el chat para ir acumulando preguntas, consultas, y bueno, eso. Mario, te escuchamos con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias Ana, y también a Adrián, al rector de la UNIPE, por esta posibilidad de dar una primera charla en esta recién inaugurada oferta en Santa Fe, de una diplomatura sobre investigación educativa en el ámbito de las instituciones terciarias. Así que doble satisfacción, porque por un lado hacerlo desde la UNIPE, que es un lugar que siento como propio, y además hacerlo en la provincia de Santa Fe, que también es propio. Ese habrá sido el motivo de la elección. Así que, un abrazo grande a Adriana y a Rosario, que la veo ahí, y también a Patricia. No sé si está Víctor, pero un primer pantallazo, quisiera decir que cuando arribé a la Universidad de Rafaela, que fue mi primera experiencia de trabajo en la provincia de Santa Fe, percibí algo que después profundicé, trabajando muy cerca de Adriana durante todo el 2020, y que fue la calidad y el prestigio que los institutos superiores de formación docente tienen en la provincia. Por lo tanto, esta alianza entre la Universidad Pedagógica y el Ministerio de Educación de Santa Fe, y dentro de ellos los institutos terciarios, me parece de una perspectiva muy enriquecedora. Sabemos que si uno hace un balance de la investigación en el campo de la educación, vemos que ha crecido mucho, significativamente, el volumen de sus producciones. Eso se da por muchos motivos, porque se han surgido, se han consolidado o se han agrandado sociedades que nuclean investigadores o académicos, tanto en el campo nacional como en el internacional, porque es muy grande la oferta que hay de seminarios, de cursos de grado y de posgrado, intercambios, y además porque también ha crecido el número de edición, de revistas, publicaciones especializadas, de difusión. Por lo tanto, es un campo enorme, que además ha agrandado sus objetos de estudio. Y esto también es muy interesante, porque ya no está circunscripto a los temas clásicos de interés, sino que eran casi excluyentes en la escuela y las ideas pedagógicas. La verdad es que para multiplicar problemáticas, y me parece que todo lo que se haga en este sentido, en los institutos terciarios, y en particular la tradición santafesina, los va a mejorar. Así que me parece que estamos frente a una oferta que va a ser exitosa y que a mí me genera un gran interés, un gran inquietud y entusiasmo. Voy a decir algunas cosas que disparen luego discusiones, para arrancar esto. Esta diplomatura que será justo, digamos, casi en el momento de post-pandémico, digamos. O por lo menos en la frontera, en lo que fueron casi dos años de experiencia, un año y medio largo de experiencia pandémica, con tramos de cuarentena muy fuerte, con un encierro que generó muchos cambios. Y esa frontera lo divide con una apertura que parecería ser que se va a seguir ampliando. En la mañana de hoy, el Consejo Federal de Educación votó una nueva resolución que está vinculada a la presencialidad ya plena en el ámbito educativo. O sea que estamos ya en esa frontera que para mí, ahora me voy a referir a algunas cosas que yo vine diciendo durante el 2020 y parte del 2021, es una frontera también entre dos etapas, o entre etapas. Yo creo que hubo una primera etapa que fue el 2020. Siempre consideré que ese 2020, que se transformó en un bianual 2020-2021, había que cerrarlo. Eso ocurrió a mediados del 2021, con algunas resoluciones que pusieron claridad a una etapa que durante mucho tiempo fue muy confusa. Y yo decía que ese tiempo tenía que cerrarse, aunque sabía que convivía con otros dos tiempos que formaban un mismo lugar, un mismo espacio, que iban a la par. Tiempos distintos que iban a la par. Porque a medida que íbamos cerrando el ciclo 2021, teníamos que preparar la vuelta a la presencialidad plena. Creo que ese es el momento que estamos viviendo hoy. Pero a su vez, plantear el futuro post-pandemia. Que no es la vuelta a la presencialidad plena, sino clarificar qué educación vamos a proponerle a los argentinos. No es la charla de hoy los instrumentos que deben utilizarse para llegar a un acuerdo que sea ampliamente mayoritario de propuestas de una educación para el futuro que marque un mediano tiempo. Pero me parece que eso es claro. Se va a ilumbrar en algún momento de lo que yo diga en la charla. Desde ya, aclaro que yo creo que el único camino transitable es el de los grandes acuerdos. y de las grandes coincidencias. Y por lo tanto estamos en esa segunda etapa de vuelta a la presencialidad plena y por otro lado con una necesidad de marcar horizonte. Es un momento muy complejo porque tenemos que tenemos que ocuparnos de lo pequeño y no dejar de pensar en lo grande. Y tenemos que hacer gestión cotidiana y en ningún momento dejar de mirar el horizonte. Entonces, implica un ejercicio un ejercicio muy, muy fuerte. que también merece mucha territorialidad y bueno, acá empiezo a destacar la primera necesidad de las opiniones de las experiencias provinciales. Eso que convencidamente llamamos federalismo educativo, pero que además creo que debe darse también con una democratización interna dentro de cada provincia escuchando las realidades locales y en donde cada instituto tiene mucho que decir. Formar profesionales que orienten esos decires me parece que es un gran un gran logro de la UNIPE y del Ministerio de Santa Fe. Por supuesto que hay un tema al cual aunque uno esté harto no puede eludir que es la pandemia y la post-pandemia. Y acá yo quiero decir algo porque mucha investigación va a tener va a girar alrededor de las experiencias de la pandemia que recogemos de esa experiencia y que dejamos atrás y y que necesitamos para reparar el daño ocurrido. Por lo tanto acá marco una primera afirmación de mi parte dispuesto a discutirlo pero mi afirmación es que la pandemia hizo daño y que creer que que no 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 va a ser fácil repararlo es una certeza pero quedarse movilizado frente a ese daño también es un error pero hay que evitar la ingenuidad de creer que que no va a haber daños y también este es perverso creer que que todos los daños podrían haber podrían haber sido evitados había daños que no podían ser evitados después podemos ver las políticas que acertaron sobre sobre amortiguar ese daño y cuáles van a ser aquellas que van a repararlo y por otro lado también no hay que perder desde vista que existía o que existía una prepandemia hubo un mundo prepandémico y ese mundo prepandémico tenía una agenda educativa que coincidía la prepandemia o la inmediata prepandemia con el inicio de un nuevo ciclo de gobierno si nosotros miramos este el panorama general de nuestro continente este y tomamos y tomamos el los 20 años de este siglo 21 que ya transita dos décadas ¿no? la verdad que América Latina tuvo avances ¿no? el aumento del acceso escolar en todos los niveles el crecimiento de financiamiento por alumnos los reconocimientos de derechos a los sectores más excluidos y marginados fueron fueron avances ¿no? que ampliaban las fronteras educativas tradicionales este y en donde se lograron interesantes coincidencias digo yo una educación para todas y todos desde el inicial hasta el fin del secundario este y un una mirada particular a la ampliación todavía escasa a principios del siglo del desarrollo de la educación preescolar para universalizarla este y los accesos igualitarios este que estaban vinculados además a agendas más amplias que las educativas ¿no? pero que pero que golpean en en la realidad educativa y que sin esa agenda es muy difícil es muy difícil avanzar por eso yo creo que que los programas de investigación van a estar cruzados por esta agenda digo el trabajo decente la igualdad de los sexos este las condiciones de igualdad para personas vulnerables la formación docente la reducción de la pobreza la mejora de la nutrición la prevención de la salud todos estén muy vinculados al tema educativo la igualdad de género la búsqueda de un crecimiento económico que incluya y por lo tanto logre empleo pleno por lo menos ampliado ¿no? y dos grandes temas que seguramente van a ser los dos grandes temas de la agenda mundial de los próximos años que son las desigualdades atroces que vive el mundo y vive nuestro país y y el cambio climático o la protección del ambiente ¿no? este la verdad la verdad que si bien hemos avanzado este en muchos aspectos ¿no? este porque garantizamos mejoras en el acceso a las aulas de los estudiantes también sabemos que todavía no alcanzamos niveles de aprendizaje que el mundo contemporáneo requiere ¿no? los niveles de aprendizaje para esta dinámica tan compleja que es el mundo el mundo de la actualidad la pandemia me hago como un paréntesis pero quiero decirlo quiero decir quiero ver un chat que me han mandado aquí hay Florencia dice que la pandemia despertó todo lo dormido por estar inmersos en las agendas repetidas del ciclo electivo tras ciclo electivo yo digo hago un paréntesis para decir que hay unos temas que yo considero positivos en la pandemia por lo menos para ponerlos en un debate hablo con mucha con mucha precaución porque las certezas en este mundo como en estas horas son son muy difíciles pero yo me parece como un hecho positivo fue que la pandemia lo hemos dicho en algunos paneles que compartimos creo que con Adrián la pandemia rompió el mito de que los docentes este siempre se oponen a cualquier innovación o sea la pandemia rompió un poco ese prejuicio de poner al docente como obstáculo de cualquier de cualquier cambio porque realmente 24 horas o 48 después de la decisión de una cuarentena tan totalizadora la docencia como siempre respondió respondió con las herramientas que tenía con los elementos buenos o malos con los que contaba los conocimientos adquiridos previamente también profundos o superficiales pero rápidamente desde elementos simples como el grupo del chat fueron utilizados para para la reconexión y aparte una dinámica muy grande de mantener continuidad alimentaria o continuidad pedagógica que después podemos ver los balances de los éxitos pero me parece que ese prejuicio frente a un docente que siempre pone obstáculos a la innovación o a los cambios este habría que revisarlo por lo menos la pandemia también deja me parece muchísimos temas hay mucha literatura y muy muy interesantes textos y algunos con con preguntas muy con preguntas muy muy valiosas ¿no? el 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 trabajo que Inés Dussel con Patricia Ferrante y Darío Pulfer escribieron para la Fundación Carolina sobre la educación de pasado mañana este y que ellos llamaron también notas sobre la marcha llena de interrogantes que 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 llena de 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 preguntas este de preguntas fundamentales para para la post-pandemia pero además de eso yo voy a a decir dos o tres pero no no se agotan ni mucho menos en eso pero me parece que la pandemia también dejó una interesante discusión sobre una una educación muy vinculada a los contenidos ¿no? este fue una pregunta muy frecuente en los medios de comunicación masiva y en la en el debate público-político sobre cómo íbamos a recuperar los contenidos perdidos creo que eso nos obliga a discutir sobre si si vamos a profundizar en vamos a ir a recuperar los contenidos qué contenidos este si vamos a profundizar en una educación basada en la transmisión de contenidos o de otra forma de pensamiento y otra forma de aprendizaje por lo menos creo yo que deja para nuestra discusión este la idea de totalidad discutir la idea de totalidad esa aflicción de creer que los contenidos abarcan la totalidad yo podría extenderme mucho en la disciplina que conozco que es la historia seguramente otros podrán aportar desde desde la suya este nosotros bien sabemos que nunca enseñamos el todo pero de todas maneras aún sabiendo que no enseñamos el todo tenemos la creencia que si enseñamos el todo entonces ahí yo creo que la idea de totalidad es algo a discutir a futuro me parece que la pandemia también puso en la agenda la discusión de la evaluación también no porque la 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 discusión pública mediática y política hizo de la evaluación el problema central no de la evaluación en su profundidad sino la evaluación en su superficialidad si íbamos a calificar a los chicos si íbamos a usar la calificación numérica y en última instancia la pregunta era si iban a repetir o no iban a repetir con lo que confundimos muchas veces evaluación del alumno con las evaluaciones más generales del sistema y con la promoción esto me parece que deja un campo de debate interesante que tiene que tender a buscar consenso sobre en primer lugar sobre la validez de las evaluaciones y las características y la calidad de las evaluaciones en segundo los objetivos de las evaluaciones pero también en la discusión sobre la promoción sobre la anualidad de la promoción o la vamos a hacer ciclada y la pandemia nos obligó a hacer un ciclo bianual y algunos consideraban que tenía que ser trianual en tanto abarcada también en el 2022 ese debate no tuvo consenso social por bombardeo mediático que había sobre la pandemia pero me parece que la tranquilidad pospandémica sería interesante discutir el régimen de los ciclos y de las promociones y también nos dejó por supuesto el debate de la virtualidad el trabajo que cité recién de Inés Patricia y Darío lo profundiza y deja interesantes interrogantes sobre eso y volvió a poner en el escenario la discusión de las áreas de conocimiento lo interdisciplinario fundamentalmente en la educación secundaria esto a mí me hace pensar que uno el futuro lo tiene que abordar con acuerdos como decía yo recientemente para que haya acuerdos tiene que haber principios en el sentido que uno no puede abordar un acuerdo sin principios porque porque los principios son los que no se renuncia son lo intransigente uno tiene que achicar la intransigencia cuando uno va a un acuerdo tiene que tratar de que sea escasa su intransigencia que sea amplia su duda porque si uno tiene un pensamiento incompleto piensa mejor y ayuda a acuerdos pero tiene que tener principios y explicitarlos previamente yo voy a mencionar cinco que me parece que hacen un marco de debate uno es la justicia educativa creo no se puede abordar ningún acuerdo de políticas futuras sin que sean en el marco de la justicia educativa la pandemia agravó una situación pre existente que que era de injusticia llevándola a grados obscenos de injusticia de injusticia social en general y de injusticia educativa como consecuencia natural en segundo término ahora creo que que el segundo principio que hay que defender en cualquier mirada prospectiva de la educación es el aprendizaje poner como eje el aprendizaje creo que que una situación post pandémica tan grave donde sabemos que la urgencia es el retorno de la totalidad de los alumnos y alumnas a clase a la escuela esa prioridad de que nadie quede afuera y ese trabajo que hay que hacer con urgencia no puede desbalancear un proyecto educativo que solo esté pensando en lo social si no incluye el aprendizaje en la inclusión digamos no mira que la inclusión hay que mirarla en el egreso no solo en el ingreso o en el acceso y aparte la inclusión hay que mirarla en la igualdad de los aprendizajes porque si pensamos en el futuro es un futuro que va a estar marcado por entre otras cosas el conocimiento como base del desarrollo del modelo económico y de la inserción social por lo tanto el aprendizaje lo veo como un segundo principio que no 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 sería bueno que sea cubierto por solo por la necesaria y urgente épica de de la inclusión creo que el tercer principio tiene que ser la transformación hasta dónde estamos hasta dónde estamos dispuestos a innovar y aparte diría que es un campo que ojalá los institutos aborden con fuerza la innovación institucional porque me parece que sin transformación que queremos transformar que estamos dispuestos a transformar que vamos a innovar que vamos a hacer con con la innovación institucional es clave para poder lograr justicia educativa y para poder lograr mejores aprendizajes y aparte porque considero que que una institución que expulsó o que no retuvo o que fue indiferente frente al desgranamiento o al abandono si no la transformamos por más que hagamos una épica de la recuperación esa institución no transformada va a volver a repetir esa conducta los otros dos principios los sintetizo simplemente nombrándolos me parece que esto se tiene que dar en el marco de la democracia y creo que uso bien una idea que le hizo Patricia que lo escuché bien de la democratización que la investigación va a ayudar a la democratización y aparte hay que investigar para la democratización este y y el federalismo ¿no? o sea construir un sistema que vaya desde las provincias hacia la nación y no al revés y que y que se nutra de las experiencias provinciales y que facilite el intercambio interprovincial y que evite este la repetida conducta de confundir federalismo con repartir cosas a la provincia este si no recoger de ella los mejores pensamientos y las mejores realidades por eso me parece que este es un paso adelante adelante muy importante ¿hacia dónde creo yo que que tiene que ir la discusión de la educación que queremos este tratando de salir de salir del clásico este mirada sobre los ciclos ¿no? este no quiero caer en lo que en lo que todos sabemos y apoyamos universalizar la educación inicial prolongar horas en la escuela en la escuela primaria o o la transformación de la escuela secundaria ¿no? desde ya que que creo creo en eso creo que hay urgencias como ya señalé de la justicia educativa creo que que es básico mejorar indicadores de permanencia y de promoción y de calidad del aprendizaje y también creo que es prioridad la lectura y la escritura y la interpretación de textos y las matemáticas y las culturas generales pero yo voy a señalar cuatro temas para que me preocupan o que son de mi interés por lo menos que quiero compartir con ustedes para ampliar el debate no 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 se agota en esto ¿no? pero yo diría parece que tenemos que pensar una educación que forme para vivir el mundo contemporáneo que sea capaz de comprender el mundo contemporáneo entonces yo lo que diría la contemporaneidad de la educación y que tiene que estar equilibrada con una historicidad de la educación o sea que además de comprender el mundo contemporáneo también se eduque en la herencia y en la continuidad y en la recreación de la cultura propia la cultura nacional dicho en una fórmula extremadamente simple y callejera tecnología de última generación más ritos culturales tradicionales digamos son ritos culturales ¿no? jóvenes globalizados con identidad cultural que no se diluyan en el mundo global pero que el nombre de identidad cultural no nieguen el mundo ni lo miren ni lo habiten este y y creo que que la defensa o el cuidado del medio ambiente y la defensa de la vida son dos grandes otros dos grandes temas que la educación tiene que abordar de acuerdo al nivel y de acuerdo a la modalidad este esto va a ayudar a algunas cosas que es con las que quiero ir cerrando la charla porque creo que ya tuve muchos minutos y hay muchos acá escuchando que seguramente tendrán que aportar cosas más interesantes de las que yo abrí pero digo este esto de educar para el futuro en el contexto de la economía del conocimiento y la democracia me parece que sí deben ser la base para una agenda en donde la educación aporte y forme para una nueva matriz productiva y nuevas formas de trabajo en la Argentina para para esa relación con la producción del trabajo la educación quiero aclarar que yo creo que la tarea de relacionar la educación con el trabajo es de todo el sistema educativo no de la escuela técnica y tampoco es dentro de la escuela técnica solo del taller como a veces queda en el imaginario nostálgico de fines de fines del siglo XX pero me parece que pensar en las habilidades para los trabajos del futuro y para habitar el mundo el mundo de la llamada cuarta revolución industrial que no es solo un cambio tecnológico sino que es un modo de pensar me parece que es clave si eso tiene la compensación de la historicidad si eso tiene la compensación de poder mirar desde una matriz de pensamiento propio y no imitativa como tantas veces en la historia de la educación lo hemos hecho me parece que otro problema de los argentinos que la educación debe abarcar es el pensamiento científico y la innovación tecnológica y la investigación y pongo más énfasis en el pensamiento que en el modo de pensar que en el modo de usar técnicas y después en algunas habilidades o algunos conocimientos más blandos pero que creo que que la educación se tiene que comprometer para el futuro de los argentinos uno es la vida comunitaria el vivir juntos yo creo que que la educación se tiene que hacer cargo de la convivencia social de los argentinos la verdad no nos está yendo muy bien en ese en ese rubro y por el otro lado en algo más estructural de la política que la unidad nacional la la democracia y el federalismo que ya ya señalé y una perspectiva latinoamericana que incluye pensar latinoamericanamente los problemas no para encerrarse vuelvo a decir sino para enriquecer desde lo propio lo universal la verdad que como dice el rock el futuro ya llegó y algunos la llaman cuarta revolución industrial o 4R o empresas 4.0 la pospandemia también llegó como llegó la pandemia también llegó la pospandemia y ahora la agenda pre-virus con la experiencia del virus se tiene que transformar en una nueva en una nueva agenda para la educación de los argentinos pensada en un tiempo largo los tiempos largos son cortos en nuestro país pero por lo menos que tenga una extensión un poquito más amplia que la coyuntura este yo digo que no busque donde están los malos sino donde están los males y que y que la agenda o gran parte de la agenda pre-virus también sigue vigente y es cuestión de de empezar a ponerla ponerla en práctica bueno dejo dejo esta perspectiva y espero no haberme extendido demasiado uno dice esto cuando se extendió demasiado bueno gracias muchísimas gracias Mario muy interesante todo el planteo es una agenda de investigación y de política educativa de largo aliento la que la que nos nos propones y nos planteas y con la que nos desafías aquí leo un comentario y pregunta de Mariela que dice los vínculos que la pandemia nos dejó y cómo van a continuar cómo cambiaron los vínculos durante el aislamiento social y cómo seguirán pos pandemia por prolijo silencié para no interrumpir y no este yo creo que también estamos entrando en un en un campo bastante novedoso porque la verdad que no 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 conocíamos cómo era un mundo en pandemia y por lo tanto no sabemos cómo es el mundo pos pandemia pero sin duda que va a haber que trabajar mucho en reconstruir vínculos para muchos va a ser un alivio el volver a encontrarse en forma presencial para otros va a ser dificultoso o sea no todos van a volver de la misma manera ni con el mismo entusiasmo ni con la misma seguridad probablemente muchos miedos continúen muchos prejuicios continúen por eso tengo hago énfasis en un discurso de paciencia de comprensión de comprensión del otro de escuchar al otro de de bajar de bajar rigideces y de ampliar la búsqueda la búsqueda de encuentros porque va a haber que reconstruir vínculos va a haber que reconstruir relaciones va a haber que reconstruir instituciones va a haber que reconstruir sistemas y va a haber que reconstruir la patria por lo tanto es una tarea muy grande y creo que no es una tarea ni para ansiosos ni para nerviosos ni para enojados ni para vericosos ni para individualistas pero va a ser una yo creo y ahí va a haber que fortalecer mucho las instituciones vamos a tener las instituciones problemas que ya teníamos y que eran muy serios y vamos a tener nuevos problemas y eso va a haber que fortalecer institucionalmente me parece que que la organización institucional va a ser clave en esta en esta en este regreso y bueno capaz que la oportunidad para ser este instituciones que que superen el siglo XIX en su formato aprovechando la posibilidad de 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 preguntar y por ahí en la misma línea de de lo que dice Mariela me gustaría Mario preguntarte pero impulsar a otros que que también aprovechen este momento vos ahí este planteás bueno la ficción de totalidad que tenemos los los docentes en cuanto a la enseñanza de un cúmulo de saberes disciplinares desorganizados este frente digamos a bueno formas de pensamiento o otro tipo de de organización curricular ¿verdad? y ahí pensaba en en tu disciplina en la historia en el peso que la historia tuvo siempre en la formación de la común de la identidad nacional y de cómo configurar lo común desde la situación en la que estamos pospandemia fragmentación y bueno una gran cantidad de estudiantes y también de docentes con baja vinculación con la vida institucional ¿no? y ahí hay como un desafío muy grande eso también entra en tensión con el otro planteo de la inclusión en los aprendizajes que para mí tiene un valor enorme a sabiendas de que la igualdad no va a llegar por esa vía pero sí algo del orden de la construcción de lo común en ese derengenal que te planteo porque es por ahí lo que el pensamiento pedagógico viene tratando de resolver vos cómo estás mirando ese asunto ese problema perdón por la brutalidad de la pregunta me dijiste Ana tantas cosas que si te las contesto ya es una tesis esto a mí mi disciplina me me sirvió mucho para pensar ese debate de la totalidad porque es una disciplina muy vinculada al contenido y a un contenido cronológico y a siempre esa búsqueda de la totalidad en el debate historiográfico extraescolar se debatió mucho la historia total esa búsqueda de la historia total un gran historiador francés que era Pierre Millard decía hay que hacer la historia de las partes pero de las partes del que todo depende encontrar las partes estratégicas del que todo depende y de ese todo que las partes dependen también pero a mí me servía dicho más superficialmente yo no hace mucho no enseño en secundario pero digo ¿quién hubiese enseñado los hititas? me quedó o sea que el año que viene si tengo que recuperar contenidos tengo que enseñar acadios hititas y sumerios porque no los pude enseñar o uno tiene que enseñar a a poder pensar en ese caso el mundo antiguo porque la verdad cuando enseñaba a los hititas pobre me agarré con los hititas podía ser otro no enseñaba a los mayas y si enseñaba a los mayas no enseñé nunca a los indochinos y por lo tanto y nunca estudiamos Australia por lo tanto la verdad que la totalidad es una ficción eso está aparte vinculado con la matriz de pensamiento y eurocéntrica y por el otro lado también me parece que es muy largo pero la historia ha sido muy ordenadora en el sistema educativo yo trabajo estoy trabajando ahora con una hipótesis sobre que la fragmentación de América Latina coincidió con la aparición de la historiografía erudita que construyó las historias nacionales y el sistema educativo que es paralelo a ese momento histórico difundió esa idea nacionalizadora de las nuevas naciones producto de la fragmentación con lo que la Argentina que construyó una historia litoral blanca sin pasado indígena europea en el exilio como decía Borges fue muy ordenadora construyó la nacionalidad fue exitosa además y fue exitosa la idea de una educación primaria común y una educación secundaria selectiva por lo tanto si uno no quiere que sea selectiva es muy difícil abordarla con las mismas instituciones que fueron creadas para seleccionar ese debate lo merece la historia fue muy ordenadora dentro del sistema educativo fue mucho más que la disciplina y no digo la historia dada en clase solamente sino la historia de los ritos y de los próceres y de los actos escolares fue muy ordenadora entonces yo creo que la historia va a cumplir un papel importante pero va a tener que tener otras miradas eso con cuanto a mi disciplina por otro lado yo lo citaba al trabajo de de Inés y Patricia y Darío porque me parece que que ellos hicieron muy buenos interrogantes preguntando cómo va a volver la escuela después de la pandemia y acá estamos lo que ellos preguntaron hace un año acá estamos y lo que llegó pasado mañana así se llama el desafío que ellos hacen y me interesa mucho ese cruce entre entre ese inmenso invento del siglo XX que fue que fue internet y ese más inmenso invento de la modernidad que fue la escuela y cómo van a cómo vamos a a lograr que que sean una pareja digamos cómo cómo se van a cruzar sin que sin que uno no rechace al otro o que ni que la escuela rechace a la virtualidad ni que la virtualidad quiera reemplazar a la escuela para mí por lo menos en este momento histórico y en esta ubicación territorial de la periferia en la que vivimos todavía todavía sigue siendo imprescindible este así que bueno este sé que que tu pregunta era para hablar mucho tiempo más pero pero soy prudente por la gente que escucha no se escucha nada tenés el micrófono aquí hay otras preguntas comentarios este formarse en investigación es justamente toparse con aquello que no se sabe trazar una búsqueda extrañarse efectivamente y otra colega dice en muchas carreras vemos durante este año que se sabía que iniciábamos a la distancia una alta matrícula de personas que ven la virtualidad como una posibilidad de continuar estudios postergados por lojan por lejanía con los centros de estudio podemos pensar esto como una posibilidad de democratización eso eso desde ya eso desde ya por eso cuando uno habla este cuando cuando uno habla de virtualidad o de o de presencialidad plena o de regreso no lo puede hacer este en forma total y uniforme porque va a ser muy digo es imposible no regresar a la presencialidad en primaria es esencial la presencialidad en primaria pero la pregunta apunta hacia otros espacios que no pueden ser tratados de la misma manera terciaria o universitaria y eso es cierto y yo vivo estoy viviendo esa experiencia yo doy un posgrado un doctorado un seminario de doctorado en la universidad de la plata y estos dos años de de pandemia y virtualidad se nos agrandó la matrícula y hoy estoy teniendo un curso que termino el sábado este de 50 y pico descriptos frente a 20 y pico que tenía regularmente y con alumnos que con alumnos que están este dando escuchando clases desde Europa o de América Latina o de la Argentina distantes a 200 300 mil kilómetros o sea que me parece que que van a venir la la bimodalidad o que se llaman aulas híbridas este va vamos a tener que dar ofertas de todo tipo y me parece que hemos avanzado ahí alguien preguntaba implosionó la pandemia a las instituciones a los alumnos yo creo que implosionó a todos pero va a dejar experiencias muy interesantes y va y creo que nos nos ayudó a a esto que estamos viviendo ahora en otro momento yo estaría mucho más feliz en Santa Fe dando esta charla pero pero no estaríamos los que los que estamos todos y no podría haber dado una charla hace dos horas presencial en Florencio Vareta entonces este me parece que no hay que mirar tener una mirada homogénea vamos a tener todas las posibilidades este usemos todas las herramientas de las cuales existen me parece que justo que Mario estaba hablando de las bondades de la pandemia ocurrió lo que este la este la virtualidad siempre trae los eventos impensados a ver si se vuelve a conectar le voy a mandar un mensaje a ver si se puede volver a bueno creería que este mensaje no lo está recibiendo a su celular así que entiendo que debe haber perdido la conexión pero bueno con este imprevisto y creo que ya estábamos básicamente redondeando la cuestión así que no sé no sé no sé finalmente Adriana se conectó o no si está no creería que no no se conectó y se volvió a desconectar se ve que tiene también problemas de conectividad porque dos veces entró y salió entró y salió no no ha estado en este momento no está bueno con esta imprevisto de la conexión y con todos estos interrogantes ahí está ahí está ahí está Mario de nuevo sí Mario estás acá volví Ana sí viste estabas hablando de las bondades de la virtualidad para el nivel superior para y me quedé sin pero la verdad digo estoy estoy en una oficina que me prestó el intendente Florencio Varela para para estudiar la charla me quedé sin batería y bueno ahora un compañero me pasó batería a mi tablet bueno acá estoy de nuevo pero me imagino que le di unos segundos de tregua para que dijeran cosas más interesantes no no estábamos ahí redondeando la charla y bueno básicamente lo que querríamos es agradecerte muchísimo todas estas ideas celebrar tu hipótesis de este paralelo que queremos leer nos llena de inquietudes resulta más que interesante y un desafío al pensamiento pedagógico que tiene por delante resolver cómo configurar lo común desde la situación en la que estamos parados y cómo vamos a aportar colectivamente a ese enorme desafío que nos toca enfrentar como sociedad ¿no? así que darte básicamente las gracias celebrar el inicio de esta de esta formación y dar por inaugurado un ciclo formativo que con esta participación Mario creo que va a ser muy auspicioso muchas gracias la verdad que a mí vuelvo a decir lo que dije al principio interesantísimo estar inaugurando esta propuesta y hacerlo aparte desde la UNIPA en Santa Fe la verdad que se me cruzaron todos los afectos y les mando un abrazo grande a vos Ana y a Patricia que trabajan en esta iniciativa bueno a vos Patricia también se te cruzan los afectos igual que a mí y no sé si Adriana está porque no la he encontrado me acaba de mandar un mensaje que tiene que lamenta muchísimo no poder conectarse que probó y se desconecta inmediatamente y tiene en otra computadora estaba tratando de configurarla pero no no puede acceder así que les mando un afectuoso saludo a todas y a todos me pidió que especialmente lo saludara y que lamenta muchísimo no poder estar y que celebra este inicio de diplomatura para todo el sistema educativo el sistema formador bueno y también un abrazo grande Adrián que se me fue de los cuadritos pero también lo saludo y sé el esfuerzo que él hace para para una inserción federal de la universidad pedagógica con miradas con miradas de de una realidad de Argentina diversa y compleja y eso es muy muy gratificante y por último bueno para cerrar sí ya definitivamente sorprendido por la concurrencia exitosa concurrencia así que abrazo a todos y a todas muchas gracias muchas gracias a todos los que se han conectado a todos los formadores y docentes de los institutos muchas gracias Francisco Rosario Cristiani que acá nos acompaña Ana Mario muchas gracias a todos y muy felices por este inicio bueno nos seguimos viendo agradecidísimos y con una importante iniciativa por delante que la seguiremos compartiendo y disfrutando en común